Los personeros de Nariño están exigiendo mayores garantías de seguridad y herramientas para trabajar en sus localidades. La personera de Pasto rechazó el asesinato de su similar en el municipio de Samaniego. Un repudio completo al asesinato de nuestra compañera, de la personera. Pues yo creo que es necesario que se brinden las garantías por parte del gobierno máxime cuando los personeros son la presencia estatal que tiene el Ministerio Público en todos los municipios. Inclusive aquellos en los cuales la presencia de las fuerzas militares y armadas es muy mínima. La funcionaria encargada del ente de control pidió revisar las medidas de seguridad de los personeros en todo Nariño. Entonces yo creo que es hora de que se apoye también a todos los personeros independientemente de que seamos de acá de Nariño y precisamente se adelanten las acciones respectivas en aras de garantizar el trabajo que se viene adelantando precisamente en defensa de los derechos y la garantía de las personas. Para la funcionaria es fundamental revisar la seguridad y realizar un nuevo diagnóstico en esta región del país. Que se haga presencia estatal y que se garantice el trabajo de todos y todas porque precisamente ese ejercicio del buen trabajo eventualmente, sin decir que eso sea el caso particular, desencadena en este tipo de cosas. La Federación Nacional de Personeros rechazó el asesinato de Paula Andrea Rosero Ordóñez que fue abordada por sicarios que le propinaron varios impactos de arma de fuego en el parque principal de Samaniego.